¡Pink-pong! ¡Suscríbete y dale like! ¡Aprende nombres con Hoggie! ¡Uf! ¡Qué calor hace! ¡Apenas puedo respirar! Hoggie, ¿tienes calor? Conozco una forma en que te puedes refrescar. ¿De quién es esta voz? Siento que ya me está refrescando. La respuesta es nadando. Nadar es lo mejor que puedes hacer en un día tan caluroso como hoy. ¡Sí! ¡Guau! ¡Se ve muy divertido! ¿Entonces saltamos todos juntos al océano? ¡Amigos! ¿A quién llamas? ¿Qué es ese sonido? ¡Sí! ¡Qué divertido! Hoy es un día perfecto para nadar y refrescarnos con mis amigos dinosaurios. ¡Les presento a mis amigos dinosaurios! ¡Estegosaurios! ¡Estegosaurio! ¡Me pregunto qué dinosaurio será este! ¡Guau! ¡Hay dos dinosaurios gemelos que dan miedo! ¡Rar! ¡Tiranosaurio! ¡Tiranosaurio! ¡Tiranodon! ¡Tiranodon! ¡Ajá! ¡Este dinosaurio es muy bueno en correr! ¡Velociraptor! 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 ¿Quieres ver cómo corro de rápido? ¡Piu! ¡Este tiene un cuerno en su cabeza y un cuerno en su nariz! ¡Se ve como un rinoceronte! ¡Triceratops! ¡Triceratops! ¡Es un dinosaurio con un cuello muy largo! ¡Brachiosaurio! ¡Brachiosaurio! ¡Oh, esperen! ¡Hay un brachiosaurio más! ¡Oh! ¿Quién puede ser? ¡Brachiosaurio! 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 ¡Ajá! ¡Ustedes son dinosaurios distintos! ¡Sí! ¡Yo soy un brachiosaurio! ¡Soy una brontosauria! ¡Ambos tenemos cuellos muy largos! ¡Oh! ¡Es una familia dinosaurio! ¡Parasaurolofus! 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 ¡Guau! ¡Su espalda es tan dura! ¡Parasaurofus! ¡Mmm! 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 ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! ¡Perfecto! ¡Tengo hambre! ¡Grrrr! ¡Voy a comerte! ¡Aaaah! ¡Mmm! colmillos y y no te parece genial mi espalda tan dura aquí se fallo saurio para que se fallo saurio wow y y espinosaurio espinosaurio dilofosaurio dilofosaurio ceratosaurio 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 soy el rey de los dinosaurios no soy yo no soy yo es el tiranosaurio Rex huye aucasaurio 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 esto es muy divertido si fue divertido conocer a tus amigos dinosaurios jejeje jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Teranodon, Teranodon, Velociraptor, Velociraptor, Triceratops, Triceratops, Brachiosaurio, Brachiosaurio, Brontosaurio, Brontosaurio, Parasaurolofus, Parasaurolofus, Anquilosaurio, Anquilosaurio, Paquicefalosaurio, Paquicefalosaurio, Espinosaurio, Espinosaurio, Dilophosaurio, Dilophosaurio, Ceratosaurio, Ceratosaurio, Aucasaurio, Aucasaurio, Busca Hockey en Español en Youtube